¡Manos a la obra! Configuremos el sistema de audio con nuestros DAW. El proceso consta de cuatro pasos principales, instalación de controladores, asignación del dispositivo de audio, configuración de buses y creación de pistas. Recordemos que para que un dispositivo de audio, como una interfaz, pueda comunicarse con la computadora, es necesario instalarla primero. Al hacer esto, los controladores indican a la computadora cómo debe comunicarse con el dispositivo de audio para direccionar las señales de entrada y salida a través del cable de datos. Para proceder con la instalación de cualquier dispositivo de audio externo a la computadora, es necesario seguir las indicaciones del fabricante. Sin embargo, es posible utilizar la tarjeta de sonido de la computadora como un dispositivo de audio para el DAW. En este caso, no es necesario realizar configuración alguna para los controladores. Seguidamente, estudiemos los tres pasos restantes en cada aplicación. Para grabar en el DAW y escuchar el contenido del secuenciador, es necesario configurar el programa en la computadora para que reconozca el dispositivo de audio mediante la selección del controlador. Aprendamos la secuencia de navegación para realizar esta configuración. Los controladores se identifican mediante el nombre de su fabricante. Recordemos que es posible utilizar la tarjeta de sonido de la computadora al seleccionar su controlador correspondiente. En el caso de Mac, este controlador se llama Core Audio y en Windows, ASIO Driver.